Cuando tenemos un problema donde las reacciones son consecutivas, tenemos que ver que las sustancias comunes en las reacciones, en una y en otra, aquí en este caso la primera con la segunda, es el dióxido de azufre, que tengan el mismo coeficiente estequiométrico. Aquí como lo tienen, lo dejamos igual. Y luego la siguiente reacción, esta reacción, el trióxido de azufre, vemos que aquí tiene 2 de coeficiente estequiométrico y aquí tiene 1. Entonces vamos a multiplicar esta reacción por 2. Y así lo que vamos a tener va a ser 2SO3 más 2 agua. 2, ácido sulfúrico. Claro, si tienen los mismos coeficientes estequiométricos las sustancias comunes, podemos relacionar cualquier sustancia de cualquier reacción. Entonces en este caso, como es la plenda, el sulfuro de zinc y el ácido sulfúrico, pues ya podemos tener la relación de moles. 2 moles de sulfuro de zinc dan lugar a 2 moles de ácido sulfúrico. De esta manera las reacciones, las consecutivas, las podemos tratar como una sola reacción. Bueno, me dice que tengo que producir una tonelada de ácido sulfúrico a partir de blenda del 67 de riqueza. Bueno, pues bueno, partimos de una tonelada del ácido sulfúrico. Una tonelada de ácido sulfúrico. Lo vamos a pasar a gramos. Una tonelada de ácido sulfúrico. Una tonelada son 1.000 kilos y cada kilo tiene 1.000 gramos, 1.000 por 1.000, 1.000.000, 10 a la 6 gramos de ácido sulfúrico. Estos gramos de ácido sulfúrico los vamos a pasar a moles. 98 gramos de ácido sulfúrico es un mol. Por lo tanto, 98 gramos constituyen un mol. Y lo que decíamos, ahora las relaciones de moles del sulfuro de zinc con el ácido sulfúrico es 2 a 2. 2 moles de ácido sulfúrico vienen de 2 moles de sulfuro de zinc. Pero como lo estamos haciendo de un mineral llamado blenda, que tiene un 67% en gramos, bueno, primero estos moles los deberemos de pasar a gramos, un mol de sulfuro de zinc. Lo paso a gramos, que son 97 gramos cada mol. Y como lo estamos haciendo con la blenda, y la blenda tiene 67 gramos de sulfuro por cada 100 gramos de mineral, pues le ponemos 67 gramos de sulfuro de zinc por 100 gramos de blenda. Bueno, esto nos daría el resultado teórico en gramos, que esto van a salir muchos, claro, 1, 4, 7, 7, 3, 0, 7 gramos de blenda. Esto equivale, si lo dividimos por 10 a las 6, pues lo podemos poner en toneladas, 1,47 toneladas de blenda. Claro, pero hay otro cálculo que hay que hacer, esto es el cálculo teórico, pero me hablan de que cada reacción tiene un rendimiento del 75%. Entonces cuando en las reacciones, cuando estemos haciendo cálculos estequiométricos, y las reacciones tengan un rendimiento determinado, pues hay que tener en cuenta una cosa. Si los datos son los datos de partida, y me piden los datos de llegada, aquí estaría la incógnita, este rendimiento general, lo incógnita, un dato, multiplicaremos por el rendimiento, por 0,75. En el caso de que el dato sean los productos y me pidan los reactivos, esto sea la incógnita, en este caso dividiremos por el rendimiento. Esto es una multiplicación y lo otro es una división. ¿En qué caso estamos? Estamos en el caso segundo. Yo tengo los datos, que era la cantidad de ácido sulfúrico que necesito, y quería saber la cantidad de la sustancia del sulfuro de zinc, o en este caso la blenda. Bueno, pues debería dividir por 0,75, pero ojo, me dicen que cada reacción tiene 0,75, o sea que sería como dividir tres veces por 0,75. Por lo tanto, la cantidad real será 1,47 toneladas dividido por 0,75 para una reacción, otra vez dividido por 0,75 para otra, y otra vez, eso es lo mismo que dividir por 0,75 elevado a la 3. Y esto entonces me da que necesitaré 3,501 toneladas de blenda. Y ya ha aplicado el rendimiento.